Sintaxis de la lengua española El complemento de régimen verbal No olvidéis suscribiros Bueno, el complemento de régimen verbal es una parte del análisis sintáctico de las oraciones ¿Qué es el complemento de régimen verbal? Transcrito como CRU Bueno, pues es un sintaxis de la lengua española Es un sintagma preposicional Únicamente el sintagma preposicional puede desempeñar la función de complemento de régimen Aunque puede ir con cualquier preposición Las que habitualmente suelen introducir este tipo de complemento son D con A en Bien, es siempre un sintagma preposicional porque sigue va dentro del verbo Sigue inmediatamente al verbo Admite la sustitución por pronombres Los personales tónicos Mi, di, él, ella, nosotros, vosotros, vosotras Además Además, se puede sustituir también por los demostrativos neutros Esto, ello, eso Y no admite la sustitución por le, la, lo, o sus plurales Como lo hace el complemento directo o indirecto Bien, entonces siempre es un sintagma preposicional Las preposiciones en general son De, con, A, E Y se puede sustituir por pronombres tónicos Vale, vamos a poner unos ejemplos Primer ejemplo Siempre se quejaba de lo mismo Bueno, tenemos el verbo Se quejaba El sujeto omitido Alguien se quejaba, él o ella Como el sujeto está omitido Todo es predicado verbal Siempre Será un complemento circunstancial de tiempo Un sintagma adverbial Y de lo mismo Es un sintagma preposicional ¿Verdad? Con la preposición de Seguida de un sintagma nominal Que lleva un determinante y un núcleo De, el enlace, la preposición Lo mismo, term Y todo ello es un sintagma preposicional Con función de complemento de régimen verbal Ahí lo tenemos Quejarse de La preposición acompaña al verbo Ejemplo 2 Mis amigos colaboraban con esa asociación Colaboraban es el núcleo ¿Verdad? Del predicado ¿Quiénes colaboraban? ¿Qué concuerda en persona y número? Mis amigos Sintagma nominal sujeto El resto es predicado verbal Lo que no es sujeto es predicar Con esa asociación Bueno, pues ahí tenemos un sintagma preposicional Colaboraban con ella Con esa ¿Eh? Se puede sustituir por ella Bien, pues ese es el complemento de régimen verbal Sintagma preposicional Ejemplo número 3 Me conformo con poco muchas veces Me conformo es el núcleo ¿Quién se conforma? Yo Sujeto omitido La frase entera es el predicado verbal Muchas veces Es un sintagma nominal Con función de circunstancial de tiempo Con poco me conformo con eso Con ello Es el complemento de régimen verbal Bien, ahora vamos a ver los verbos con complemento directo Vamos a ver ejemplos Complemento de régimen verbal o circunstancial Padece asma Lo padece Se sustituye por lo Complemento directo Padece de asma Padece de ella Complemento de régimen verbal Es un sintagma preposicional De ella Se queja de su mala suerte Se queja de ello Complemento de régimen verbal Se queja constantemente ¿Cuánto se queja? No hay preposición Circunstancial de tiempo Circunstancial de tiempo Porque el complemento de régimen siempre es un sintagma preposicional Lo trata, el libro trata de política Trata de ello, de eso Complemento de régimen verbal Trató mal a mi hermano Lo trató mal Lo, a mi hermano es complemento directo Mal es un circunstancial De modo, ¿verdad? Como lo trató mal Bueno, vamos a ver aquí los verbos que llevan complemento de régimen Hay muchos Estos son los más importantes Abastecer de Cachondearse De Discutir de Radicar en Abogar por Coincidir con Enamorarse de Sumirse en Etcétera Como veis, la preposición va implícita en el verbo No tiene significado Si no lleva la preposición Lo que vaya detrás, el sintagma No olvidéis suscribiros Un saludo Suerte con vuestros exámenes No olvidéis ¡Suscríbete al canal!